Donde la tercera oleada de COVID-19 ya alcanzó niveles críticos es en el vecino estado de Nuevo León. Ya que este día el titular de la Secretaría de Salud, el doctor Manuel de la Ocavazos, quien, recordemos ayer, regañó a toda la población porque no están ayudando en nada y todo el sector salud ya está cansado y se está enfermando a raíz de que la gente no hace caso, pues bien, en este momento a las 2 de la tarde con 26 minutos se está llevando a cabo la reunión general del Comité de Salud de Nuevo León para tomar fuertes restricciones que estarían en vigor a partir del próximo lunes y estas serán informadas a las 3 de la tarde desde el Palacio de Gobierno de Nuevo León. El propio Manuel de la O va a encabezar dicha conferencia en la cual se prevé lo siguiente. Primero, eso sí está confirmado, no habrá celebración del grito de independencia en la explanada de los héroes. Allí en la macroplaza, cancelado, el propio Manuel de la O dijo que ni siquiera contemple este gasto para estas fiestas porque no es lo más recomendable y al menos el estado de Nuevo León no va a realizar la fiesta del grito de independencia debido a la pandemia de COVID-19. También se prevén restricciones a las actividades comerciales, tal vez una reducción en la capacidad que en este momento es del 50% para los establecimientos y pueden abrir hasta las 12 de la noche o a la medianoche. Seguramente ya esto no va a ser así y otra cosa, se prevé que a las 3 de la tarde. También anuncien que se cancelan los eventos masivos en la Sultana del Norte y en todo el vecino estado de Nuevo León. Adiós conciertos, eso sí, el último fue hace poco menos de una semana. Pues bien, la Arena Monterrey y todo lugar donde haya eventos cancelados, eso se prevé que se está decidiendo en este momento. Y también se estima que deje o que se impida el acceso a las personas a las actividades deportivas. Estamos hablando de los estadios, ya sea el estadio el Palacio Sultán o bien el estadio el BBVA o también al universitario, que por cierto este fin de semana los Tigres juegan en casa y si usted aquí en Saltillo tiene abono para el universitario o ya compró boletos para el juego, es muy probable que no haya aficionados. Esas son las medidas que se prevén, se tomen, porque el propio Jaime Rodríguez Calderón esta mañana adelantaba que los eventos masivos ya no irían en Nuevo León debido a esta tercera oleada de COVID-19 por la saturación hospitalaria. Hay siete hospitales COVID-19 en Nuevo León que ya no tienen espacio. Se encuentran al 77% de ocupación hospitalaria, de ahí que se vayan a tomar estas fuertes restricciones que serán anunciadas en punto de las 3 de la tarde. Gracias por ver el video.